Nombre 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 Selva 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 Fruta 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 Necesitar 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 Hambriento 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 Vacio 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 Risa 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 Nariz Nariz Árbol 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 Nаем Cásar Nombre 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 Selva Selva Fruta Fruta Necesitar Necesitar Hambriento Hambriento Vacío Risa Risa Nariz Nariz Árbol Árbol Casar Casar Hierba 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 Comida 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 Río 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 Portón 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 Bicicleta 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 Lluvia 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 PERDER 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 POBRE 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 TODAVIA 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 Todavía Zapato 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 Hierba Hierba Comida Comida Río Río Portón Portón Bicicleta Bicicleta Lluvia Lluvia Perder Perder Pobre Pobre Todavía Todavía Zapato 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 Fecha 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 Pranger By Ayer 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 Lejos. Ensalada. 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 Enfermo. 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 PASTEL. 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 Soplo. 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 Paraguas. 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 SECO. 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 REGRESO. 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 FECHA. FECHA. AYER. AYER. LEJOS. LEJOS. ENSALADA. ENSALADA. ENFERMO. 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 PASTEL. PASTEL. SOPLO. SOPLO. PARAGUAS. PARAGUAS. SECO. SECO. REGRESO. 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 SONREÍR. 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 OPORTUNIDAD. 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 SEMANA. 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 ESO. 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 FRESCO. 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 FALDA. 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 AYUDA. 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 DEBE. 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 PUEDE. 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 JUSTA. JUSTA. SONREÍR. 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 OPORTUNIDAD. OPORTUNIDAD. SEMANA. SEMANA. GSAMIZZCom. JESO. SEMANA. SEMANA. FRESCO. SEMANA. SEMANA. FALDA. SEMANA. Why are doing it? FALDA. ayuda debe debe puede puede izquierda 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 línea 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 desde 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 negro 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 cansado cansado leer 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 captura 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 techo 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 pero 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 jabón 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 izquierda izquierda línea línea desde desde negro negro cansado cansado leer leer captura 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 techo techo pero 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 jabón 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 lago 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 genial 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 completo 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 ojo 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 abajo 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 empezar empezar nadar 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 Llenar 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 Carne 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 Tú 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 Lago Lago Genial Genial Completo Completo Ojo Abajo 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 Empezar Empezar Nadar 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 Llenar 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 Carne 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 Tú 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 Residuos 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 Mercado 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 Introducir 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 Avión 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 Listo 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 Marzo 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 Entre 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 Tomar 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 A A A Mita 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 Residuos Residuos Mercado Mercado Introducir Introducir Avión Listo Listo Marzo Marzo Entre Entre Tomás Tomar A A Mitad Mitad Temporada 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 Caliente 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 Oscilación 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 Oficina 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 Gente. 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 Suave. 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 Alfiler. 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 Aprender. 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 Hija 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 Policía 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 Temporada Temporada Caliente Caliente Oscilación Oscilación Oficina Oficina Gente Gente Suave 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 Alfiler 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 Aprender Aprender Hija 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 Policía 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 Diente 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 A través de A través de A través de A través de Noticias 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Piedra 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 Gato 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 Teléfono Teléfono Ocurrir 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 Nieve 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 Diente Diente Vivir 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 A través de A través de A través de Noticias Noticias Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Piedra 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 Gato 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 Teléfono 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 Ocurrir 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 Nieve 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 Espere 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 Mil 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 oreja 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 hermana 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 movimiento 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 ahí 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 placer 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 melón 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 dejar 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 huevo 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 Espere. Espere. Mil. Mil. Oreja. Oreja. Hermana. Hermana. Movimiento. Movimiento. Ahí. Ahí. Placer. Placer. Melón. Melón. Dejar. Dejar. Huevo. Huevo. Colegio. 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 Enojado. 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 Bandera. 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 Agua. 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 Agua Modelo 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 Fácil 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 Corto 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Abuela 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 Muerto 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 Colegio 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 Enojado Enojado Bandera 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 Agua 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 Modelo Modelo Baja A menudo Y A menudo. Abuela. Abuela. Muerto. Muerto. Pocos. 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 Prueba. 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 Minuto. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Huelga. 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 Enfermera. 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 También. Tienda. 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 Dar. 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 Invierno. 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 Pocos. Pocos. Prueba. Prueba. Minuto. Minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? Huelga. Huelga. Enfermera. Enfermera. También. También. Tienda. 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 Dar. Invierno. 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 Cabeza. 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 Mano. 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 Beber. 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 Pensar. 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 Seguir. Seguir Pantalones Pantalones ¿Cuándo? 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 Crecer Mesa 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 Por supuesto Cabeza Mano Mano Beber Beber Pensar Pensar Seguir 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 Pantalones Pantalones ¿Cuándo? 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 Por supuesto. Gratis. 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 Amplio. 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 Salir. 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 Cielo. 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 Drey. 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 Mapa. 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 ¡Nunca! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Mojado! ¡Mojado! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Amplio! ¡Amplio! ¡Salir! ¡Salir! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Rey! ¡Rey! ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Alrededor! ¡Alrededor! ¡Nunca! 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 ¡Suerte! 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 ¡Majado! ¡Mojado! ¡Lápiz! 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 ¡Si! 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 Marrón! ¡Marrón! 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 Cortina Perdón 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sostener 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 Naranja 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 Lápiz Lápiz Guay Guay Sí Sí Marrón Marrón Ser 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 Cortina 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 Perdón Perdón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sostener 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 Naranja Naranja Impresión 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 Nosotros 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 Desayuno 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 Debajo 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 Tuvo 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 Entonces Entonces Primavera 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 Visitar 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 Sur 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 Utilizar 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 Impresión Impresión Nosotros Nosotros Desayuno Desayuno Debajo Debajo Tuvo Tuvo Entonces Entonces Primavera Primavera Visitar Visitar Sur Sur Utilizar Utilizar Alguna 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 Esta 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 La carretera La carretera La carretera La carretera La carretera Otoño 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 sediento 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 afuera 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 gusto 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 puerta 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 pintar pintar alto 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 alguna 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 esta 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 la carretera la carretera otoño 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 aqueño otoño 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 Puerta. Pintar. Pintar. Alto. Alto. Calcetín. 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 Escritorio. 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 Tablero. 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 Otro. 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 Playa. 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 Manzana. 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 Terminar. 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 Mira. 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 Fútbol. 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 Rosa. 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 Calcetín. Calcetín. Escritorio. Escritorio. Tablero. 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 Otro. Otro. Playa. 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 Manzana. Manzana. Terminar. Terminar. Tornar. Mira. Co trazer. бой. Mira. 이제 suerte. 分ь. Fútbol. Fútbol. Rosa Rosa Derecho 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 Siguiente 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 Ven 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 Trabajo 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 Blanco 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 Bañera 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 Jugo 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 Cambio 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 Dinero 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 ¿Quién? ¿Quién? Derecho. Derecho. Siguiente. Siguiente. Ben. Ben. Trabajo. Trabajo. Blanco. Blanco. Bañera. Bañera. Jugo. Jugo. Cambio. Cambio. Dinero. Dinero. ¿Quién? Tonto. ¿Quién? ¿Quién? Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Mismo. 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 Gastar. 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 Cama. 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 hamburguesa fuego Fuego. 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 Velocidad. 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 Tonto. Tonto. Antes de. Antes de. Caso. Caso. Mismo. Mismo. Gastar. Gastar. Cama. Cama. Estrecho. Estrecho. Hamburguesa. Hamburguesa. Fuego. Fuego. Velocidad. Velocidad. Dom. 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 Amarillo. 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 Antiguo. 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 Preguntarse. Tonto. Preguntarse. Preguntarse. Y. Tonto. Par 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 Tranquilo 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 Cinta 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 Tío 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 Dom Dom Amarillo Amarillo Antiguo Antiguo Suéter Suéter Preguntarse Preguntarse De De Par 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 Tranquilo 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 Cinta Cinta Tío 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 Rico. Rico. Habitación. 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 Calendario. 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 Hijo. 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 Apagado. 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 Sonar. 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 Página. 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 Estrella. 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 Juego. Años. 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 Rico. Rico. Habitación. Habitación. Calendario. Calendario. Hijo. Hijo. Apagado. Apagado. Sonar. Sonar. Página. Página. Estrella. 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 Juego. Juego. Años. 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 Número. Número. Número Número Multa 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 Cada 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 Cuello 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 Ventana 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 Brillante 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 Botella 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 Nota 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 Frente 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 Fijar 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 Número Número Multa Multa Cada Cuello Cuello Ventana Ventana Brillante Brillante Botella Botella Nota Nota Frente Frente Fijar Fijar Ligero 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 Juntos 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 Fumar 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 Problema 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 Aquí 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 Amable 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 Trozo 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 Pie 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 Importar 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 的 Plátano 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 Ligero Ligero Juntos Juntos Fumar Fumar Problema Problema Aquí Aquí Amable Amable Trozo Trozo Pie Pie Importar Importar Plátano Plátano Póster 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 dólar 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 gris 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 suficiente 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 casa 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 Pregunta 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 Cena 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 Alegre 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 Tinta 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 Ducha 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 Póster Póster Dólar 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 Gris Gris Suficiente 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 Casa 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 Pregunta 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 Cena Sabina Peña Pregunta Cena Cena Pregunta 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 Alegire Corres, 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 corres. Botón, 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 tomate, tomate, tomate. Grupo, cepillo, cepillo. Cepillo, como. 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 Esconder. 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 Noche. 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 Lugar. 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 Plata. 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 Correr. 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 Botón. Botón. Tomate. Tomate. Grupo. 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 Cepillo. Cepillo. Como. 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 Esconder. Esconder. Noche. Noche. Lugar. Lugar. Plata. Plata. Camisa. 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 Arroz. arroz 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 jugar 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 lámpara 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 hala 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 imágen 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 que 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color lápiz de color video 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 com ab편 enže sin e é com para en él Comprar Camisa Arroz Jugar Lámpara Hala Hala Imagen Imagen Que Que Lápiz de color Lápiz de color Video Video Comprar Comprar Recoger 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 Cumpleaños 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 Bolsillo 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 Esperanza 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 Cerca 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 Adiós 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 Servicio 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 Juguete 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 Responder 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 Grueso 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 Recoger 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 Cumpleaños Cumpleaños Bolsillo 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 Esperanza Esperanza Cerca 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 Adiós Adiós Servicio 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 Juguete 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 Disparo, 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 tambor, 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 Petróleo, 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 dulce, dulce, dulce. Asiento, 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 asiento. Odio, odio, odio. Uva, uva. Uva. Volar. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Clima. 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 Disparo. 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 Tambor. Tambor. Petróleo. Petróleo. Dolce. Dulce. Asiento. Asiento. Odio. Odio. uva uva volar volar parte superior parte superior clima clima traer 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 sueño 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 sala 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 apartamento 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 Hermano. 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 Clase. 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 Pequeña. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hace. 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 Algunos. Traer. Traer. Sueño. Sueño. Sala. Sala. Apartamento. 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 Hermano. 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 Clase. Clase. Pequeña. 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 Prisa Tipo Tipo Que 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 Mayo 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 Dios 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 Metro 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 Agujero 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 Guerra Ropa Ahora 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 Prisa Prisa Tipo Tipo Que Que Mayo Mayo Dios Dios Metro Metro Agujero 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 Guerra ropa ropa ahora ahora pequeño 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 hoja 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 escucha 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 gordo 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 reunirse amor 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 en enfermos 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 madera, equipo, 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 diccionario, pequeño, hoja, escucha, escucha, gordo, gordo, reunirse, reunirse, amor, enfermos, madera, equipo, 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 diccionario, diccionario, s, 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 s hielo calentar pronto 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 redondo 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 piscina 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 temprano 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 paso 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 dirección 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 Dirección. S. S. Encargarse de. Encargarse de. Hielo. Hielo. Calentar. Calentar. Pronto. Pronto. Redondo. Redondo. Piscina. Piscina. Temprano. Temprano. Paso. Paso. Dirección. Dirección. Temeroso. 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 Atrás. Atrás. Atrás Atrás Presente 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 Bajo 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 Calle 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 Norte 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 Tiza 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 Frío 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 Caja 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 Subida 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 Temer 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 Atrás Atrás Atrás. Presente. Presente. Bajo. Bajo. Calle. Calle. Norte. Norte. Tiza. Tiza. Frío. Frío. Caja. Caja. Subida. Subida. Detrás. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Muñeca. 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 Permanecer. 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 Paz. 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 Danza. 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 Danza Escribir 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 Ciervo 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 Diario 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 Libro 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 Detrás Detrás Dos veces Dos veces Muñeca 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 Permanecer Permanecer Paz 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 Danza 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 Escribir Escribir Cierre 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 País, país, país. Oler, 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 oler. Volverse. 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 Joven. 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 Dedo. 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 Grabar. 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 Año. 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 Colina. 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 Tarde. 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 En punto. País. País. Oler. Oler. Volverse. 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 Joven. Joven. Dedo. Tarde. 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 colina tarde tarde en punto en punto cubrir 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 excitar 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 firmar 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 pez 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 globo 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 cuerpo 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 se ya sí ya sí ya Silla Cuenco 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 Gritar 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 Excursionismo 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 Cubrir Cubrir Excitar Excitar Firmar Firmar Pez 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 Globo Globo Cuerpo 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 Silla Silla Cuenco 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 Vestir. Vestir. Punto. 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 Detener. 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 Grande. 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 Restaurante. 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 Peligroso. 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 O. 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 Bien. 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 Cruzar. 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 Televisión. 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 Vestir. Vestir. Punto. Punto. Detener. Detener. Grande. Grande. Restaurante. 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 Peligroso. Peligroso. O. O. Bien. 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 Cruzar. Cruzar. Televisión. Televisión. Marcar. 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 Templo. 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 Cambiar. 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 Cosa. 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 Tenedor. 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 Tamaño. 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 Millón. Bebé. 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 Correo. 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 Marcar. Marcar. Templo. Templo. Cambiar. Cambiar. Cosa. Cosa. Tenedor. Tenedor. Tamaño. 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 Lección. Lección. Millón. 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 Bebé. Bebé. Correo. Correo. Mundo. 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 León. León 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 Tormenta 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 Estudiar 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 Pollo 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 Mañana 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 Hora 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 Estudiar Estufa Poner 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 Estudiar Estudiar Pollo Pollo Mañana Mañana Hora Estufa Estufa Poner Poner ¿Dónde? ¿Dónde? Quemar 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 Caminar 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 Descanso 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 Triste Triste Canta 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 Puntuación 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 Amigo 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 Pedir 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 Hecho 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 Pato 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 Sonido Amigo 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 Amante Amigo Adher Du explointer Canta Canta Puntuación Puntuación Amigo Amigo Pedir Pedir Hecho Hecho Pato Pato Rápido 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 Viaje 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 Vaca 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 Plato 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 Pueblo 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 Espectáculo Sopa Sopa Subterráneo 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 Pelo 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 Rápido Rápido Viaje Viaje Vaca Vaca Plato Plato Cien Cien Pueblo Espectáculo 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 Sopa Sopa Subterráneo Subterráneo Pelo 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 Hombro 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 círculo 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 confronta 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 cuchilla 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 niño 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 centrar 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 sucio 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 supermercado 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 acto 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 tratar 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 hombro 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 círculo círculo conjunto 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 cuchillo 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 niño centrar centrar sucio 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 supermercado 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 acto acto sucio trat extraño 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 yo 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 llegar 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 ir 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 flor 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 hombre 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 almuerzo 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 hosu 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 unirse Arcoiris Extraño Yo Llegar Ir Flor Hombre Almuerzo Almuerzo Oso Oso Unirse Arcoiris Corazón 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 Vegetal Paseo 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 Álbum Album Album Fuerte 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 Acampar Acampar Rosado 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 Papel 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 Cuchara 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 Después 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 Corazón Corazón Vegetal 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 Paseo Paseo Album 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 Fuerte Fuerte Acampar 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 Rosado 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 Papel 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 Cuchara 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 Después Después Vacaciones 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 Cámara 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 Debera Empujar Empujar Oeste Oeste Curso Curso Camión 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 Planta 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 Bolso 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 Vacaciones Cámara Cámara Debera 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 Empujar Empujar Oeste Orle Oeste planta, bolso, bolso, junto a, junto a, estudiante, 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 lado, 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 mono, 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 compañera de clases, compañera de clases, compañera de clases, regla, 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 granja, 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 una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, luna, 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 jadín, jardín, 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 Jardín Estudiante Estudiante Lado Lado Mono Mono Compañera de clases Compañera de clases Regla Regla Giro Giro Granja Granja Una vez Una vez Luna Luna Jardín Jardín Despertar 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 Día 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 Mantequilla Mantequilla Profundo 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 Ruidoso 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 Pino 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 Vaso 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 Último 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 Pared 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 Viento 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 Despertar Despertar Día Día Mantequilla Mantequilla Profundo Profundo Ruidoso Ruidoso Pino Pino Vaso 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 Último 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 Pared 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 Viento 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 Famoso 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 Rodar. Rodar. Pierna. 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 Deletrear. 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 Patada. 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 Té. 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 Computadora. 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 Muchos. 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 Banco. 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 Agradable. 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 Famoso. Famoso. Rodar Pierna Deletrear Patada Té Té Computadora Computadora Muchos Muchos Banco Banco Agradable Agradable Comienzo 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 Aeropuerto 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 Entrenar. Lavar. 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 Arriba. 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 Bonita. 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 Barato. 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 Cuidado. 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 Niña. 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 Golpear. 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 Comienzo. Comienzo. Aeropuerto. 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 Entrenar. Entrenar. Lavar. 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 Arriba. Arriba. Bonita. Bonita. Barato. 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 Cuidado. Cuidado. Niña. 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 Golpear. Golpear. Palabra. 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 Obtener. 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 Puente. 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 Mujer. 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 Medio. 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 Parque. 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 Feliz. 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 Ver. 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 ver cerdo 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 partido 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 palabra palabra obtener obtener puente puente mujer mujer medio medio parque parque feliz feliz ver ver cerdo cerdo partido 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 como 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 abierto 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 disfrutar disfrutar bueno 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 tener 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 her hermoso 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 Mañana. Terminado. 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 Cara. 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 Biblioteca. 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 Como. Como. Abierto. Abierto. Disfrutar. Disfrutar. Bueno. 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 Tener. Tener. Hermoso. 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 Mañana. Mañana. Terminado. Terminado. Cara. Cara. Biblioteca. Biblioteca. Incorrecto. 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 Sal. 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 Tenis. 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 I. 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 Sorpresa. 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 DELFÍN 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 MONTAÑA 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 TIAA 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 FIN 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 RUIDO RUIDO INCORRECTO 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 SAL SAL TENIS 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 I I I SORPRESA SORPRESA DELFÍN 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 MONTAÑA 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 DIAA 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 FIN 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 RUIDO 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 PERA 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 uda banda 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 hasta 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 guante 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 difícil 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 capa 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 espacio 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 manguera 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 cerrar 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 motor 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 pera pera banda 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 hasta 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 guante 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 difícil 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 capa capa y y y y y roto y y y y y y y y Cerrar. Cerrar. Motor. Motor. Verde. 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 Tulipán. 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 Mentira. 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 Aire. 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 Nuevo. 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 Júmpan. 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 Bienvenido. 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 Madre. 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 Cocina. 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 Decir. 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 Verde. 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 Tulipán. Tulipán. Mentira. Mentira. Aire. Aire. Nuevo. Nuevo. Júmpan. Júmpan. Bienvenido. Bienvenido. Madre. Madre. Cocina. Cocina. Decir. Decir. Espejo. Espejo 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 Morir 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 Escalera 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 Olvidar 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 Olvidar. Malo. 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 Bolígrafo. 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 Matar. 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 ¿Por qué? Porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dibujar. 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 Jalar. 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 Espejo. 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 Morir. Morir. Escalera. Escalera. Olvidar. Olvidar. Malo. Malo. Bolígrafo. 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 Matar. Matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dibujar. Dibujar. Jalar. Jalar. Dama. 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 Toque. 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 Sensación. 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 Entender. 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 Palillo. 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 Verano. 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 Oír. 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 Dirigir. 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 Queso. Queso. queso queso excelente 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 dama toque toque sensación sensación entender entender palillo palillo verano verano oír oír dirigir dirigir queso queso excelente excelente familia 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 construir 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 sombrero 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 piso 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 sol solamente forma 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 caballo 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 DEPORTE ELLOS ELLOS SIEMPRE SIEMPRE FAMILIA CONSTRUIR SOMBRERO PISO SOLAMENTE SOLAMENTE FORMA CABALLO CABALLO DEPORTE DEPORTE ELLOS ELLOS SIEMPRE ALMACENAR 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 RELOJ 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 LISTA 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 HABLAR HABLAR EJEMPLO 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 PATINAR 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 VAPOR Vapor Fresa 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 Corbata 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 Almacenar Almacenar Reloj Reloj Lista Lista Hablar Hablar Ejemplo Ejemplo Rojo Rojo Patinar 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 Vapor 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 Fresa Fresa Corbata 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 Correcto Correcto correcto, correcto, ejercicio, 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 enseñar, 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 enseñar. Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, ¿Hasta qué? Iglesia 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 Padre 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 Largo 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 Señor 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 Cero 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 Correcto 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 Ejercicio 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 O que ¿Por qué? Iglesia 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 ¿Por qué? señor cero cero excusa excusa palo 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 dentro 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 querer 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 con 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 mediante 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 café 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 a lo largo a lo largo a lo largo boleto 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 rodilla 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 bote 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 palo palo dentro dentro querer querer con con mediante café 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 a lo largo a lo largo boleto 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 rodilla 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 bote 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 ella 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 mes 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 azúcar 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 estación 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 conducir conducir llorar estúpido estúpido llave llave oveja 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 ella ella mes mes azúcar azúcar estación estación en 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 conducir conducir llorar 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 estúpido estúpido llave llave oveja 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 cocinar 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 la 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 dormir Dormir. 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 Oro. 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 Pasar. 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 Duplo. 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 Encontrar. 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 Borrador. 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 Campana. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Cocinar. Cocinar. Oro. 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 Pasar. Oro. Pasar. 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 Duplo. Duplo. Oro. 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 campana campana así que así que será 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 anillo 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 llamada 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 repetir 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 autobús 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 azul azul pájaro 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 camino 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 o ocupado 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 hoy 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 será será anillo anillo llamada llamada repetir repetir autobús autobús azul azul pájaro pájaro camino camino ocupado 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 hoy hoy mucho 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 oscura oscuro 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 historia 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 hola 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 cuál limpi 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 hay limpi contar isla isla ciudad 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 mucho mucho oscuro oscuro cohete cohete historia historia hola hola cual limpiar limpiar contar contar isla isla ciudad ciudad saber 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 saltar 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 vela 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 boca 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 seguro 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 tigre 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 este 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 tierra 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 película 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 acerca de acerca de acerca de acerca de saber 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 saltar saltar vela vela boca 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 seguro seguro tigre tigre este 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 tierra 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 película 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 acerca de acerca de mar 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 labio 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 Paga 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 Diapositiva 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 Vestido 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 Sello 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 Arena Sello 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 Solo Sentar 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 mar mar labio labio sí sí paga diapositiva diapositiva vestido vestido sello sello arena arena solo solo sentar sentar esquina esquina prima 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 bola 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 cesta 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 piloto 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 l piloto 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 Lanzar, reina, 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 brazo, brazo. Brazo, brazo, esquina, esquina, prima, prima, bola, bola. Cesta, piloto, piloto. Entre, entre, llevar, llevar. Lanzar, lanzar, reina, reina. Brazo, brazo. Recuerda. 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 Práctica. 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 Divertido. 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 Comer. 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 Leche 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 Suelo 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 Carta 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 Lento 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 Nube 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 Débiles 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 Recuerda Recuerda Práctica 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 Divertido 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 Comer Comer Leche Leche Suelo 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 Carta 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 Lento Lento Nube 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 Débiles 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 Lucha 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 Enviar 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 Campo Delgado Delgado Muy 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Acuñar 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 Por 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 Hel 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 Hacer 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 Lucha Lucha Enviar 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 Campo Campo Delgado Delgado Muy Muy Me gusta Me gusta Acuñar Acuñar Por Por El El Hacer Hacer Música 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 Guitarra 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 Pesado 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 Perro 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 Violín 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 Ganar 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 No 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 Gerir 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 Cortar 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 Patata 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 Música Música Guitarra. Guitarra. Pesado. Pesado. Perro. Perro. Violín. Violín. Ganar. Ganar. No. No. Gerir. Gerir. Cortar. Cortar. Patata. Patata. Casete. 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 Todos. 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 Vender. 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 Para. 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 Cuadrado. 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 mantener 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 gallina 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 golpe 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 gracias 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 crema 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 casete 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 todos todos vender 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 para para cuadrado cuadrado mantener 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 gallina gallina golpe 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 gracias 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 crema 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 Gracias por ver el video.